Música Amaya pasak, chakay manta, amaya pasak, gaita 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 Yanay, kamutusoy kuzum, taytay, achkirimuch ganyan Yanay, kamutusoy kuzum, taytay, achkirimuch ganyan Música Si oyen los cantos, me anuncia el viento Kuzikoy sumpu, manan, manan, yan, hachukan, ha Kuzikoy sumpu, ayim, ayim, taytay, achkirimuch ganyan Se oyen los cantos, me anuncia el viento Kuzikoy sumpu, el camino ya está muy cerca Kuzikoy sumpu, que la noche ya está clarando Yanay, kamutusoy kuzum, taytay, achkirimuch ganyan Yanay, kamutusoy kuzum, taytay, achkirimuch ganyan Yanay, kamutusoy kuzum, taytay, achkirimuch ganyan Se oyen los cantos, mi anuncia el viento Si oyen los cantos, mi anuncia el viento Que el camino ya está muy cerca Que la noche ya está aclarando ¡Dime!